Y de otra parte, el equipo norte santandereano de balonmano en la modalidad de playa se prepara para participar en campeonato nacional a cumplirse en las playas de Coveñas. La masificación de este deporte inició recientemente en Cúcuta. Gracias a la creación del Parque Playa Niza, los deportistas de la modalidad de pisos se interesaron de inmediato en jugar en la arena. Pues nosotros nos enfocamos en el playa hace dos meses, ya cuando vimos que estaban las puertas abiertas para todas las ligas y clubes de aquí del departamento norte de Santander. La Federación Colombiana de Balonmano realiza la competencia en categoría 2004, con el objetivo de proyectar jugadores a juegos suramericanos de mar y playa del próximo año. Pues no, pues nosotros esperamos quedar de primeros, como siempre uno siempre tienta ganar. Y yo pues espero mostrar lo que sé para ver si queda en la Selección Colombia. Camilo Pavón ya ha sido convocado a Selección Nacional y espera nuevamente recibir el llamado. Representar a la Selección Colombia sería, primero, un sueño para mí, porque ya es presentar no un departamento, sino un país. Y es algo que uno tendría una gran responsabilidad como jugador al presentarse en torneos de alto nivel. El Campeonato Nacional Interliga se realizará del 14 al 17 de diciembre en Toluco, Veñas.